Escuchamos en el Evangelio las palabras que Isabel le da la bienvenida a la Santísima cuando te ha necesitado. Dichosa tú que has tenido. Ser dichoso es ser feliz, estar bendecido por Dios y esto es lo que nos da y le da a María y le da a Isabel y nos da a nosotros la alegría que nunca se puede acabar. Y estas palabras son un ejemplo que repercute en nuestra vida porque ¿quién de nosotros no quiere ser feliz? La felicidad está impresa con un mal que somos de Dios, pero la felicidad la encontramos por ese camino de la muerte. Creo que a todos nos llama la atención y es comprensible la alegría de una madre cuando espera un hijo y quienes son padres lo van a experimentar. ¿A quién es el primer hombre que le comunica esa dicha al esposo? Pero no tienen que visitarlo porque miren la casa de los hermanos. Cuando se sabe, acepta y se sabe que esté con las alas, con tantas amiguitas y caminan 100 kilómetros de la salida, a los hermanos de los hermanos. Para decirle a Isabel, para visitar a su hijo, que sabía que estaba esperando un hijo, y compartir ambas aquellas amiguitas, de María que lleva Jesús, y de Isabel, que ven el sexto mes, y su hijo salta de costo, como dice el Evangelio, en su vientre. Pues este es el camino, un camino de amor a lo que todos los cristianos estamos llamando, pero los pasos de este camino los encontramos en este testimonio de compartir el amor y que no es la alegría, en la fe de los cristianos. Porque qué rosa por ser la fe sino creer en el amor.